Salve Virgen de Jerusalén Mujer sencilla y humilde con un corazón Lleno de paz y amor Enséame a decir siempre sí Como lo hiciste tú cuando dijiste Hágase en mí según tu voluntad Virgen de Jerusalén Madre de vos Eres el camino Más corto Jesús Por eso con tu manto Cúbreme Intercede por mí, Madre mía Oh Dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Intercede por mí, Madre mía Salve Virgen de Jerusalén Salve Virgen de Jerusalén Eres auxilio y consuelo del cristiano Ruega por mí por toda la humanidad Enseñame a decir siempre sí Como lo hiciste tú cuando dijiste Hágase en mí según tu voluntad Virgen de Jerusalén Virgen de Jerusalén Virgen de Jerusalén Madre de vos Eres el camino Primer día de la novena Por la natividad de la Santísima Virgen María En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración para todos los días Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre mía Acudo a ti, llena de confianza y amor Porque creo que es por medio de ti Que Jesús, verdadero Hijo de Dios Y verdadero Hijo tuyo Ha querido, quiere y querrá Hasta el final de los tiempos Derramar sobre mi pecadora Todas las gracias, los bienes Y la infinita misericordia Que guarda en su divino corazón Por eso te suplico a ti Madre de bondad y de misericordia Que me alcances de Jesús La conversión de corazón El perdón de mis pecados El remedio de mis necesidades La fortaleza en mis pruebas y sufrimientos El consuelo en mis tristezas Sobre todo, la salvación de mi alma Y lo que te pido en esta novena Si es según la voluntad de Dios, Padre Para mayor gloria suya Alabanza tuya y bien de las almas Y de mi alma Madre Santísima Desde Radio Natividad y Casa Oración Te pedimos por el cese de la pandemia A nivel mundial Para que los médicos que están enfermos Recupere su salud Y por todas las intenciones De cada quien nos escucha Y ora con nosotros esta novena De tu nacimiento Primer día Virgen María bendita Tú entre todas las mujeres Tú que fuiste predestinada Desde toda la eternidad Y elegida entre todas las mujeres Para ser la madre del Hijo de Dios Por lo cual Dios infundió en tu alma Todas las virtudes Y el Espíritu Santo te colmó Con todos sus dones E inflamó tu corazón En el amor de Dios Te ruego Ya que dicen que amarte Es señal de predestinación Que enriquezcas mi alma Con el amor Las virtudes y frutos que necesito Para que mi vida sea digna De hija de Dios Y de hija tuya Para que imitándote a ti Vaya uniendo más y más estrechamente Mi voluntad a la voluntad de Dios Y así Con tu sí A su voluntad Yo inicio la historia de la salvación Al tomar carne el Hijo de Dios En tus entrañas Por obra del Espíritu Santo También yo Haga de mi vida Un sí Y pueda emplear mi vida En el amor Y servicio de él Y de la iglesia Convirtiéndome En instrumento de salvación Para los demás En honor A la Santísima Trinidad Tres Ave María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Te suplico Señor y Dios mío Que escuches a tu madre Y me concedas las gracias Que ella te solicita en favor mío Sentirla Amarla Y servirla Con tu mismo amor Y contar siempre Con su intercesión Toda poderosa Ante tu corazón Para que guiada Acompañada Y defendida por ella Y siguiendo su ejemplo Pueda amarte Y servirte En esta vida Y gozar con ella Y con todos los ángeles Y santos Del amor De la Santísima Trinidad Por toda la eternidad Pídeselo por mí Y en tu nombre A Dios Padre Con quien vives Y reinas En unidad Del Espíritu Santo Por todos los siglos De los siglos Amén Bueno Ya finalizada Esta primer día De la novena De la Santísima Virgen Por su nacimiento Les invitamos A que nos Sigan en sintonía De Radio Natividad Y mañana El segundo día De la novena Luego del Santo Rosario O en el momento Que nosotros dispongamos Nos vamos a unir En esta segunda novena Dios les bendiga Feliz noche Llegamos a ustedes Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén En los controles Nos acompaña Nuestra amiga Angie Varela Y detrás de los micrófonos Iria de Acero Luis Martínez Y Andreina Camargo La Toda Santa Virgen María De Jerusalén Intercede por nosotros Tus hijos Ante nuestras súplicas Y desde Getsemaní De Jerusalén Donde tú moras Pedimos tu amor Y protección De día y noche Santa Virgen María De Jerusalén Ruega por nosotros Así como tu hijo Oraba en Getsemaní En su agonía Por amor Enséñanos también El mensaje que diste A los servidores En bodas de Caná De Galilea Cuando tú dijiste Hagan lo que Él les diga Instante en el cual Se manifestó La gloria de tu hijo Jesús de Nazaret Amén